1, 2, 3... ¡Nadie me dijo en el cuento de bebés! ¡Nadie me dijo en el cuento de bebés! ¿Qué? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo en el cuento de bebés? Porque no lea mucho inglés ¡Vamos a ver cómo es el reino de bebés! ¡Nadie me dijo en el cuento de bebés! ¡Nadie me dijo en el cuento de bebés! Que uno no es vigilante y otro es juez Y que dos más los son tres ¡Vamos a ver cómo es el reino de bebés! ¡Me dijeron que en el reino de bebés! ¡Tambiñoso en una nueve! ¡Que usan barras y pivotes los bebés! ¡Y que el año dura un mes! ¡Vamos a ver cómo es el reino de bebés! ¡Bravo!